¡Haleluyah! 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 Vamos a decir tres Ave María. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo, de bendito a tu eres entre todos los pies, y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo, bendito a tu eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo, bendito a tu eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. ¡Jaleluya! ¡Jaleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Jaleluya! 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 Asiento. Tomen asiento, por favor. ¡Jaleluya! ¡Jaleluya! En la lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Galacia, San Pablo dice, Hemos sido llamados a la libertad. Una libertad que disfrutamos en nuestra mente y corazón. Jesús nos dio esto en su libertad. Pero si tenemos alguna cadena, no podremos disfrutar de esa libertad. En la primera charla, Madre Teresa nos recuerda que siempre debemos estar felices. Claro que no podemos estar siempre contentos. Por lo tanto, ese es un problema en nuestra vida. Debemos disfrutar nuestra libertad interior, pero no disfrutar la felicidad interior. Debe haber alguna razón para eso. ¿Por qué no podemos ser felices siempre? ¿Por qué no podemos ser libres interiormente? Porque existen algunas ataduras en nuestro corazón. Espírituamente, dicen que son las estrellas espirituales en nuestro corazón. Podemos tener heridas interiores interiores. ¡Aleluya! 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 Eso significa que lo que el Señor nos desea dar, no lo hemos recibido. Por lo tanto, lo que el Señor nos quiera dar, tenemos que recibirlo. El Señor dice que podemos recibirlo ya desde nuestra infancia. Y puede no necesariamente recibir tanto amor de nuestros padres. Y que debemos comenzar a recibir, darle bienvenida al amor de Dios en nuestro corazón. ¡Aleluya! 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 Si no tenemos gozo en nuestro corazón, el amor de nuestros padres, a medida que nosotros crecemos, vamos a vivir y crecer pidiendo solamente amor humano. Y es así como terminamos en malas habitaciones, malos hábitos, y así como comenzamos a tener una vida que nos aleja de Dios. Por lo tanto, nuestro corazón debe ser llenado con el amor de Dios. Porque ahora ya estamos crecidos. Puede que ya no estén nuestros padres. O ellos ya no sean capaces de darnos ese verdadero amor. Por lo tanto, no debemos ir en busca de cosas humanas o amor del hombre. Porque eso también puede ser una herida. Puede que una persona no nos pueda dar tanto amor como nosotros deseamos. Solamente Dios puede dar ese verdadero amor en nuestros corazones. ¡Aleluya! 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 Si ustedes solamente están en busca de cosas de este mundo, van a terminar en desesperación. Y eso nos puede llevar a otras cosas malas. Es por eso que nosotros entregamos todas nuestras penas y preocupaciones a Jesús. Porque cada misa es una misa de sanación. En cada misa, Jesús sana nuestra mente, cuerpo y alma. En cada misa, Jesús perdona nuestros pecados. En cada misa, Jesús nos entrega su Espíritu Santo. En cada misa, Jesús entrega su propia sangre y su cuerpo. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Nosotros somos un pueblo bendito! ¡Aleluya! 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 Por eso, en esta misa y en la posterior adoración, pediremos a Dios que nos llene de su amor en nuestro corazón. Hay muchas personas que buscan las cosas de este mundo y terminan en peligro. El Señor, si buscamos cosas en este mundo, y no hemos tenido algunas cosas en nuestra niñez, el Señor las suplirá ahora. Porque Dios es amor puro. Porque Dios es una fuente de amor. Porque solamente Dios nos puede llenar de verdadero amor. ¡Aleluya! 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 Una vez llegó un joven a nuestro centro de retiro. Tenía el mal hábito de fumar permanentemente. Fumaba dos cajitillas diarias. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Por lo tanto, vino para que este mal hábito desapareciera. Y yo le pedí que este joven asistiera a un gran retiro. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Entonces, durante este retiro, después de dos días, hizo una buena confesión. Él, después de dos días, con un retiro, hizo una buena confesión. Y escuchó una prédica de sanación interior. Y también hablamos de las heridas interiores. Y cuando escuchó la palabra de Dios, él comprendió que había perdido el amor de su madre cuando tenía cinco años. Cuando él tenía tres años, su madre estaba enferma. Y por lo tanto, a los tres años ya no lo pudo amamantar. Y en su tierna infancia, ya perdió los cuidados de su madre. Y al crecer, adquirió el hábito de fumar. Y él se dio cuenta que ese era su problema. Se preguntaba, ¿por qué fumó tanto? Porque cuando él era muy joven, perdió el amor de su madre. Y él se dio cuenta que ya, siendo el joven, Jesús podía sufrir todas esas carencias. Y sintió la iluminación del Espíritu Santo, que él, al fumar, no sería feliz. Y que al fumar, no experimentaría el amor de su madre. Y que al fumar, no experimentaría el amor de su madre. Cuando él ya se dio cuenta de esto, estaba dispuesto a entregarle esto a Jesús para dejar este mal hábito. Y comenzó a rezar, Dios, fíjame con tu amor, cualquier que he perdido en mi childhood. Y comenzó a rezar, Señor, te pido que me des todo ese amor que perdí en mi infancia. Y mientras hizo esa adoración de sanación interior, tuvo una experiencia especial. Durante la adoración, él, mientras estaba haciendo la adoración, llorando a nuestro Señor, cerró sus ojos. Y tuvo una visión, cerró sus ojos, tuvo una visión y observó que una luz venía a él. Y experimentó el consuelo de su propia madre. Y que estaba siendo sanado con alegría y el amor de Dios. Y una vez que sintió el amor de Jesús, decidió dejar de fumar. Una vez que experimentó el amor de Jesús, ya estaba listo para dejar su mal hábito. Por lo tanto, hemos venido a preguntarnos, ¿por qué tengo mal hábitos? Puede que nos falte el amor de nuestra madre en nuestra tienda de infancia. Pueden ser, a veces, por otras razones. ¡Aleluya! 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 Por lo tanto, hoy día, todos seremos llenados con su amor. Todo lo que ustedes han perdido en su vida, Dios lo puede curar. Si ustedes no reciben el amor de sus padres, nadie lo puede suplir. Puede que no tengan este amor de su esposa. No vean este amor en sus amigos. Solo Jesús puede dar este amor. ¡Aleluya! 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 Cuando estemos en misa y cuando hagamos la oración, pidamosle a Jesús lleno de mi corazón. Aleluya 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 So during the course of our life We may have some bad habits Some bad habits in our life Puede que durante nuestro proceso de vida Tengamos malos hábitos It may be smoking It may be alcoholism Puede ser tabaquismo Alcoholismo It may be some other bad habits Pueden ser otros malos hábitos Aleluya 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 So there may be a reason Behind every bad habit Pueden haber muchos motivos Para tener un mal hábito So we have to analyze In the presence of Jesus Pero ahora estamos En la presencia de Jesús And Jesus will remind you of What happened in the past years Y por eso Jesús les recuerda Que algunas cosas pasaron En los últimos tres años Aleluya 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 I was listening A famous star Film movie star Preaching about His early childhood life Tuve una visión De un famoso actor Que se recordaba A su propia infancia y muchos jóvenes lo escuchaban y el actor comentaba que tenía malas amistades en su infancia y comenzó a andar de vago por las noches, por las calles comenzó a beber y a fumar y otros hábitos perversos y su madre comenzó a regañarlo pero él no escuchaba a su madre ¡Aleluya! 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 y una vez él tuvo una oración en su auto él mientras manejaba escuchaba la prédica ¡Aleluya! él estaba escuchando la prédica y él entendió cuál era su problema porque era tan desobediente a sus padres porque comenzó a fumar porque comenzaron sus malos hábitos porque su primera infancia fue muy mala en su vida fue maltratado por algunos vecinos ¡Aleluya! 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 comenzó a rezar y comenzó a rezar detuvo el auto y sintió que un poder llegó a él ¡Aleluya! 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 En el transcurso de nuestras vidas podemos tener todo tipo de miedos sufriremos diferentes tipos de miedos en nuestra vida si hay desesperación no somos libres incluso hay gente que puede tener miedo de manejar un vehículo pueden tener incluso miedo de algunos animales ¡Aleluya! 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 ¡Aleluya hay gente que puede tener miedo a las serpientes eso significa que no somos libres interiormente somos esclavos de diferentes miedos y Jesús puede liberarnos solamente Jesús nos puede liberarnos solo Jesús nos puede liberarnos solo Jesús nos puede liberar de algunos miedos aleluya 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 una vez llegó a mí un adulto y me dijo que él tenía miedo a los lagartos es padre de tres niños incluso veía un lagarto en las paredes y ya tenía miedo no podía beber ni podía caminar aleluya y le dijo a él confía en la palabra de Dios le dije repite algunas palabras de Dios y que repita la palabra de Dios y finalmente recé en él aleluya 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 y fue liberado de este miedo aleluya aleluya nosotros al repetir nosotros al repetir la palabra de Dios podemos ser liberados de algunos miedos aleluya aleluya por lo tanto nosotros pensamos ahora ¿qué palabra me trae liberación? nosotros en Romanos 8 31 aleluya aleluya si Dios está con nosotros ¿quién estará contra nosotros? aleluya aleluya si Dios está con mí nadie podrá estar contra mí aleluya aleluya si Dios está con nosotros ¿quién estará contra mí? si Dios está contra nosotros ¿quién estará contra mí? aleluya 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 sometimes A veces nosotros estamos dominados por decepciones y desesperaciones. E incluso esas decepciones nos pueden llevar a cometer un suicidio. ¡Aleluya! Esto es muy peligroso. Porque si no somos liberados de esta decepción, terminaremos cometiendo un suicidio. O haciendo otras cosas malas. ¡Aleluya! 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 La palabra de Dios dice, Romanos capítulo 5, versículo 5, versículo 5. ¡Aleluya! 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 Hope does not disappoint us. Hope does not disappoint us. Hope no nos decepcionó. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Hope does not disappoint us. La esperanza. Hope. The hope. Hope no nos decepcionó. Esperanza. Esperanza. Sí. Hope. Esperanza. Hope does not disappoint us. La esperanza no nos decepciona. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Repeat three times. Esperanza. La esperanza no nos decepciona. Dos. La esperanza no nos decepciona. La esperanza no nos decepciona. ¡Aleluya! 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 Si ustedes ven el Espíritu Santo, estaremos llenos de Dios. A través del Espíritu Santo vamos a tener la Palabra de Dios. algunas personas en algunos momentos se sienten muy culpables nosotros estaremos bloqueados aunque nos confesemos no vamos a sentir que hemos sido perdonados hay un regalo dentro de nosotros si nosotros nos sentimos culpables nuestra mente no estará libre cuando nosotros nos arrepentamos Dios nos va a retirar todos nuestros pecados serán perdonados completamente lo más importante es que tenemos que arrepentirnos desde nuestro corazón verdadero arrepentimiento nos va a sacar nuestra culpa en la santa misa y en la adoración que haremos después del almuerzo Dios nos va a sanar de todo eso si uno no se siente culpable tiene que volver a confesar del mismo pecado queden convencidos que una verdadera confesión serán perdonados todos nuestros pecados muchas veces nosotros nosotros ansiosos y tensos Jesús dijo no sean ansiosos no sean infelices por qué somos ansiosos porque el miedo nos hace estar todo el tiempo pensando en la vida futura qué es lo que le sucederá a mi familia o a mí mañana nosotros estamos ansiosos de la vida de mañana aleluya 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 estar ansioso de mañana es algo muy tonto porque mañana no está en nuestras manos aleluya aleluya las cosas que nosotros tenemos hoy es el presente y eso es lo que Jesús nos dice no teman el mañana porque mañana están las manos de Dios si Él puede alimentar directos animales y cosas nos va a alimentar a nosotros también nada será imposible para Dios por qué ustedes están ansiosos por las cosas de sus hijos sus hijos no son de ustedes sus hijos son un regalo de Dios y eso es lo que nosotros leemos psalm 127 vers 3 ¿qué es lo que Dios te sucede? a lo que Dios te sucede